Yo soy el marido perfecto. Moisés, ¿ya viste el partido? ¿Ya viste la repetición del partido? ¿Ya viste el resumen del partido? Y ahora vas a hacer el análisis de cada jugada. Perdóname, ¿estás haciendo un doctorado? Es que tú no entiendes la pasión futbolera. Mi esposo es un hombre sensible. ¿Te insinúas? ¿Que nos hace falta sexo? ¿Eso quieres decir? Ahorita mismo arreglamos eso. ¡Órale! Qué sutil eres, Moisés, ¿eh? No, casi tengo un orgasmo. Mi mujer no tiene ojos para otro. Te lo garantizo. ¿Yo? ¿Engañar a mi marido o no? Mi mujer es una santa. ¿Qué te pasó, Nicoya? ¿Quién te dice ese chupetón? ¿Ricardo? Es la camisa. ¿Qué? ¿Con cuál me quedaría? No sé. ¿Él? ¿Tú? ¿Me compras? ¿Tú te costarías con un chamaco de 20 años? Pues claro. Un segundo aire, historia interminable de amor, para respirar, un segundo aire, historia interminable de amor, para respirar, un segundo aire, historia interminable de amor. ¿En serio? Gracias.